Conmigo, de todo el mundo conmigo 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 Sueltando, sueltando, sueltando Sueltando, 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 sueltando Siento en el alma pena y dolor Siento mis ojos cansados de llorar ¿Por qué tú supiste valorarme? ¿Por qué tú supiste corresponderme? Ahora sé que nada fue para ti Que solo fui capricho de tu amor No sueltando, sueltando, sueltando Siéntame, poco a poco estoy muriendo Y las manos arriba Y las manos arriba Las manitos arriba ¡Todo Perú! Cuide a tu amigo Cuide a tu amigo Cuide a tu amigo El osito Atención El osito Cuide a tu amigo Marina Siento nos Sueltando, sueltando Siento quince Siento allí Siento nos Siento caution tu mano Cruel Se me 사掌 Continuando sin Ni Siento en el alma pena y dolor Siento mis ojos cansados de llorar ¿Por qué tú supiste valorarme? ¿Por qué tú supiste corresponderme? Ahora sé que nada fue para ti Yo solo fui capricho de tu amor No puedo soportar este dolor Siento que poco a poco estoy muriendo Lloraré, sufriré Lloraré, sufriré Pero algún día te olvidaré Lloraré, sufriré Lloraré, sufriré Pero algún día te olvidaré Y la mano se arriba Y esa muertecita Y esa muertecita Y esa muertecita Y la mano se arriba ¡Ey! 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 Tu amigo, la puso marido, una vez más, y parte el Perú, el oso alto. Perú, la mano se arriba, Perú, Perú, la mano se arriba, ay, 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 que esa mano se arriba. Soltega se arriba, soltega se arriba. Soltega se arriba, así, 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 baile, no, 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 ba Una más Una más